Todavía está en duda porque queríamos, había la posibilidad de cambiar la sede al CILES. No se pudo porque hay que hacer las solicitudes y todo el trámite con anticipación. Así que por el momento, hasta que tengamos un comunicado oficial de la federación, el partido se va a jugar mañana en Villa Ingenier. El tema de la logística varió mucho, Juan Pablo, tal vez con esta incertidumbre. Sí, teníamos que concentrar el equipo hoy, lo vamos a concentrar mañana a primera hora. Hay cosas que varían, pero no nos saca, digamos, del enfoque del partido y todo eso. Si la federación no cambia el horario, no posterga el partido, estamos dispuestos a jugarlo en Villa Ingenier. Ustedes solicitaron incluso cambio de localía. Bueno, vieron esa alternativa, ¿no? Sí, fue una conversación entre presidentes, tengo entendido, que en la tarde conversaron y vieron la posibilidad de hacer el cambio de localía, pero como les digo, no se dio, así que por el momento está confirmado Villa Ingenier. Finalmente, Juan Pablo, hay que pedirle un poquito de entendimiento también a la gente, porque este espectáculo también genera movimiento económico para los bolivianos, ¿no? Sí, sí, si es así, si mañana hay bloqueos y todo eso y se confirma el partido, ojalá podamos pasar ambos equipos y podamos llegar al estadio y disfrutar el partido con total normalidad, ¿no? Hay que pedir también un poquito de comprensión de la gente. Tenemos en cuenta que hay problemas sociales y todo eso, pero sí es un espectáculo y genera mucho movimiento económico, como dices, y es importante para la ciudad del Alto también, porque jugamos en la cancha de sus representantes. Juan Pablo, ¿se me dio también la pregunta de las comunidades, también para ver si se te quedan? No, 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 no hay tiempos. Como te digo, estamos en constantes conversaciones, la gente del club está hablando con ellos y seguramente si hay algún cambio de última hora me lo van a hacer saber y yo voy a comunicar al cuerpo técnico y al equipo. ¿Dónde te lo llevas a Sebastián? Bueno, al hotel donde siempre los alojamos, ya somos caseros de ese hotel, así que ahí va a estar Sebastián unos días hasta que después lo ubiquemos cerca del complejo para que pueda vivir tranquilo. Ahí te deja tranquilo, es un delantero y dice que viene a hacer goles. Sí, sí, claro que sí, no me entendieron cuando yo hablaba de las características de Sebastián. No, yo sé que querías decir que era un extremo. Claro, obviamente. Y va a hacer goles, yo creo que sí. Sí, sí, si hacer goles vamos a estar muy felices, todos vamos a estar felices.